En estos momentos nos encontramos en el distrito de Sanitral, provincia de Morrojón, región Piura, donde se vienen desarrollando las actividades de limpieza y descolmatación en ríos y quebradas, exactamente en el río Piura. Y para que nos brinden mayor información sobre estas actividades que se vienen desarrollando, nos encontramos acá con las autoridades de la zona y el representante de la Autoridad Nacional del Agua, exactamente el director de la Autoridad Administrativa del Agua, Jiquetepeque, Sarumilla, Ingeniero Javier Soplapuco Torres. Ingeniero, coméntenos un poquito más al detalle en cómo se vienen desarrollando estos trabajos y en la región Piura cuántas actividades se van a desarrollar exactamente. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente estamos ubicados en el sector Sanitral. En este punto tenemos una longitud planificada de casi 800 metros lineales, de tal manera que vamos a poder acá hacer una limpieza y descolmatación del tramo de este río. Y también vamos a hacer un dique en una longitud de 1.400 metros lineales. Hay un promedio de inversión de acuerdo a la ficha de 223.000 soles. Entonces esta es parte de las actividades planificadas en la segunda etapa. Nosotros en la primera etapa hemos concluido ya en la región Piura con 14 puntos críticos, de los cuales en el Alto Piura hemos intervenido en Chignia Alta, Chignia Baja, El Coco, en la parte del Chira, en lo que es Riesito y Pardo de Cela, y en San Lorenzo, en Tutumo Cachaco, zona justamente de frontera en la cual se redujo la vulnerabilidad de un total de 800 metros lineales de canal. Y obviamente eso también pues garantiza la productividad de las áreas que se benefician con este canal. A nivel de región Piura, en esta segunda etapa tenemos planificado justamente 20 puntos críticos, una intervención de casi 30 kilómetros de canal, perdón, de limpieza y descolmatación, y justamente ese volumen es aproximadamente 1.9 millones de metros cúbicos. Muy bien, también nos acompaña en el día de hoy la autoridad local, en este caso el alcalde distrital de Salitral, el señor Elkin Jauría, en esta articulación interinstitucional que se viene desarrollando con la Autoridad Nacional del Agua para esos trabajos de limpieza y descolmatación. Coméntenos por favor. Sí, muy buenos días, gracias. Sí, agradecer justamente al Ministerio de Agricultura, al Midagri, a través del ANA, del ALA, que están haciendo la intervención que corropone aquí en nuestro distrito, son 800 metros que se van a intervinir en esta ocasión, y lo que están haciendo justamente sí es algo técnico que sí no se vio la gestión pasada. Pero a Dios gracias que hoy ya tenemos la intervención que corresponde, y eso de verdad felicitar al Midagri, a través del ANA, que también está trabajando, y bueno, sigamos ahí coordinando y agradecer la articulación que existe siempre con los ingenieros, y estamos ahí para apoyar nosotros como autoridad local aquí en el distrito. Sobre todo cuando esas actividades se ven beneficiadas de la población. Lógicamente, toda la población, no solamente la población, sino todos los vecinos que tienen en ambos lados, tienen sus parcelas, sus viviendas, inclusive el puente también, si no viene, de hecho el año pasado el trabajo con el ANA, ya no existiera el puente. Ustedes saben que el año pasado se dio el fenómeno, y lamentablemente fue devastador en nuestro distrito, y gracias a la intervención que hicimos en su momento preciso, se logró salvaguardar la integridad del puente que aquí comunica Salitral. Y justamente pues en esta intervención donde se beneficia la población de este sector, también gran parte de la población que se beneficia son los agricultores, los usuarios que integran la Junta de Usuarios del sector hidráulico Alto Piura, y contamos el día de hoy con la presencia de su presidente, el señor Arnulfo Adrián C. Entonces, coméntenos un poquito de cómo ven los agricultores, usted como representante de la Junta de esta intervención entre ANA, del Ministerio de Agricultura conjuntamente con la Organización de Usuarios. Mira, estamos bastante satisfechos con este rol de actividades que ha programado el Ministerio de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua, y hoy a través de la AAA, liderada por el ingeniero Zoclapuco, y también la Autoridad Local del Agua, nuestros alcaldes en líneas generales en toda la provincia, lo más interesante es la articulación y la comunicación que debe haber, y no se debe perder en todo momento. Entonces, estos trabajos van a significar de alguna manera, esto, avivar lo que significa la caja hidráulica, porque este tipo de descolmataciones lo hacían antes, hace muchos años cuando existían los hacendados, y ahí se dejó de hacer, y el resultado que hemos tenido, que el río ha buscado nuevos causas. Ahora, con esta descolmatación, creo que se comienza a calmar la intempestuosa corriente de los ríos que ha tomado distintas direcciones. Ahora, con este encauzamiento de su verdadera caja hidráulica, va a significar de alguna manera retomar lo que siempre ha sido el recorrido de nuestro río. Muy bien. Entonces, y con esta información, y sobre todo destacando la articulación interinstitucional entre los diferentes sectores para poder desarrollar estas actividades de limpieza y descolmatación que se vienen desarrollando aquí en este sector de Salitral, en la región Piura y en los diferentes departamentos que viene desarrollando la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, nos despedimos desde el sector de Salitral, informando para la Autoridad Nacional del Agua, Araceli Jaramillo. Muy agradecido a la Autoridad Nacional del Agua y a todos los que componen este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!